¡Piuuuu! ¡Piuuuu! Fuimos prisioneros de niños. Fuimos prisioneros. ¡Para! ¡Jadir! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jadir! ¡Para! ¡Jadir! ¡Detente, para! ¡Maldito perro terrorista! ¿Dónde estás? Fue Jadir. Jadir es el ladrón. Lo siento, capitán. No lo sabía, no lo sabía. No había forma de que lo supieras. Está bien, Farah. Lo atraparemos. ¡Hay que salir de esta zona! ¡Ahora! Mi hermano siempre quiso pelear sin reglas. Ahora las rompió todas. Jadir fue al norte. Alcatala lo recogió en la base de las montañas. ¿Por convicción o por fuerza? No lo sabemos. Lo siento, Farah. Tu hermano... Es terrorista. Es un recurso estadounidense. Con o en manos de terroristas. La lucha de Jadir es otra. Pudo haber matado a todos cuando robó el gas, pero eligió no hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Estuve ahí. Intenté detenerlo. ¿Por qué no me dijiste? Creímos que era Alcatala. No sabíamos que era él. Ahora lo sabemos. Iremos tras él esta noche. Iré contigo. Casarás a tu hermano. Él no es mi hermano. Ya no más. Markov le pondrá precio a su cabeza. Bien, vamos por el primero. Una complicación más y estaremos en guerra con Rusia. Entonces no lo compliques. Es una mala idea, Farah. Nos encargamos de lo nuestro. No suele significar eso. Aquí sí. Quiero a Farah en el equipo. Lo requiero. Bien. Tienen permiso para matar. Todos. Recapitulemos. La pandilla Telmex ya se unió. Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado en su poder cuando hizo contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala, el carnicero. Vigilancia siguió a sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Acros. Se cree que es la fortaleza del loco. Alex y Farah esperarán hasta que se pueda aterrizar. Mientras Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos. Recuperar a Jadir y matar al loco. Estamos en la zona. Fuera luz. Pasemos a esto. Comandante A3-1, esperen. Quédense ahí. Entendido, comandante. Esperaremos. Difter 1, veo a lo que digo. Aquí en 10 segundos. Entendido, 1. Ciner 1, apóyalos. Recibido. Seré sus ojos. Movimiento. ¡En el ron! ¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame las manos! No, si yo le iba a dar al otro. No, si yo le iba a dar al otro. ¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame las manos! Todo despejado. 2-4 y 2-6, esperen aquí. ¿Teníamos que hacerlo? Lo estamos esperando en la puerta, sargento. ¡Muéstrame las manos! ¡Muéstrame las manos! Carga en posición. Entramos. La puerta es nuestro punto de entrada. La puerta izquierda es suya, sargento. Tres no identificados. Recibido, tres. ¡Rojo, mi hermano! ¡Bien hecho! Vamos hacia atrás. 6-3, en la puerta de atrás. Plata baja despejada. Recibido. Vamos hacia allá desde el otro lado. Sargento, cortemos la luz. Dejemoslos a oscuras. Cortaré la luz. Primer piso. Síganme. Espera aquí. De acuerdo. Ve primero. Voy al primer piso. Movimiento en la habitación izquierda. Dos revisadas. Comprueba la de la izquierda. ¡Muéstrame las manos! ¡Las manos! A todas las unidades. Llevo a una mujer no identificada. Entendido, Capitán. ¡No! 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 Todo despejado. Un muerto en combate. Uno no identificado. Recibido. Avanzaremos para asegurar. Sipa. ¿Mande? Sipa. El papá Yuino. ¡Mamindrahe! ¡No! 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 Levantrial. ¡ państwo! Revise a la izquierda. ¡Ana izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡No está el VIP! Recibido, Kyle. Prendamos las luces y tomemos las cosas, muchachos. ¡Arriba a todos! ¡Bravo, júntense en la planta baja! ¡Guarden los discos duros en las bolsas y los documentos en las cajas! Hay dos más de donde salió eso. Esto es una mina de oro. ¡Vamos, vamos, deprisa! Esto tiene prioridad baja, etiquétalo y apártenlo. Todos los celulares son de prioridad alta. Apáguenlos y guárdenlos. Revisado. ¿No nos iremos así? Negativo. Quieren hablar. ¡Primen a mi hijo! 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 ¡Cálmate! ¡Ey, suétenlo! ¡Entréguenme a mi hijo! Gracias. Ahora están a salvo. Mis hombres los protegerán. ¿Dónde está el lobo? En la casa de té. Bajo la tierra. Gracias. Enciérralos. Casa de té, conmigo. A todas las unidades. Bravo va hacia la casa de té para volver a revisar. Túneles. Ábrela, Kyle. Ah, vamos. La escotilla, Kyle. ¡Voy! Pues es que esto no me deja. Ahí está. Ya. Así que tenemos roedores. Atención. Hay un túnel en el edificio 2. Entrando. Muy bien, por el agujero. Yo iré primero. Buena casa. Estamos detrás de ti. ¡Contacto! ¡No salen! Echo 3. Echo 3-1, Abrago 06. Colapsó la entrada al túnel. ¿Cuál es su situación? No hay señal. Estamos solos. Como en los viejos tiempos. Sí. Sí. Pero no estamos solos. Estamos en la guarida del lobo. Aquí hay trampas. Agáchate. ¿Y si las desactivo? Desarmada. Guarda la granada. Despacio. Se esconde. Voces. Fuiste tú. No. Ellos saben que estamos aquí. Tenemos que pasar esta trampa. Desactivada. Otra trampa. Cuidado. Sí. Ya ve, ya ve. Ve, Alex. Yo te cubro. ¿Dónde está? Ya hizo algo. Ya no. Me echó. Uno escapó. Sí. Sigamos avanzando. Veo uno, a la izquierda en el lado. Voy a la izquierda. Voy a la derecha. ¡Abrir! 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 Derecha, despejada. ¡No disparen! No podemos seguir. Vuelvo a combustible. ¡No! ¡Echámenlo! ¡Acámate, combustible! ¡Acá! Me entiendo. ¿Estás herido? Estoy bien. Parece que podemos pasar por debajo. Alex, ¿por qué la trajiste aquí? Venir aquí fue mi elección. ¡Eso, ya! Aquí no puedo protegerte. Ven con nosotros, Javier. No, ya es demasiado tarde para eso. ¡Muestra tu cara y muere! ¡Para, por favor! Estas personas están dispuestas a ayudarnos. ¡Eres un mentiroso y un traidor! ¡Te equivocas! Ya verás. ¡Hadir! ¡Hadir! ¡Sorbo, hol! ¡Yala! ¡Yala! ¡Hud! ¡Sorbo, hol! ¡Hud! 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 ¡Vada! ¿Qué es eso, Halko? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué fuerte! No sé si era bueno o malo. No lo veo. ¿Puedes flackearlo? No, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Carga, carga, carga. ¡Demonio! ¡Ay, ay, ay! Iba a estar difícil. Creo que... ¿Saben qué? Creo que no debí matarlo. Para que así no empezara a... ¿Puedes flackearlo? ¡Puedes flackearlo. ¡Demonio! 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 ¿Puedes blanquearlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sigue tras Jadir! ¡Buscará una forma de subir! ¡Ten mucho cuidado ahí abajo! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Uy! A mí me da un poco de cosa a los lugares así muy cerrados. ¡수críbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claustrofóbica, tuve. No, no soy claustrofóbica. No, 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 no. Más bien, los túneles, cuevas, así como muy, 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 así, así, sí me dan cosa. El mundo occidental piensa que estamos a la venta. Pero eso no es cierto. La superpotencia está... No somos los compradores. Tomamos las armas y las conservamos para siempre. Pero nosotros no lo contamos. Por ello, todo el estrés. Quedarme aquí. Nosotros planeamos ataques para mostrarles la verdad. No puedo quedarme aquí abajo. Nunca seremos prisioneros del poder extranjero. ¡Arra tú! ¡Toma! Sí, hay un precio que pagar. Y estamos encantados de pagarlo. No, ya varía. Sangre, enemigo. Allá. Yo sí, ¿de dónde? Pero ya, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. El mundo occidental piensa que estamos a la venta. ¡Es granulada! Pero eso no es cierto. La superpotencia está en la venta. Fuego. Tengo que irme. Conozco los compradores. Tomamos las armas y las conservamos para siempre. No puedo quedarme aquí. Morir por su presencia. ¡Puto occidental! ¡Ya es a que estamos a la venta! ¡Tengo eso, no! ¡Fuego! Tengo que irme. ¡Solo somos los compradores! No puedo quedarme aquí. Por ello, por sus creencias, es fácil. ¡Sinocle! 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 ¡Ayúdenme, no! ¡Ayúdenme, no! ¡Oéä! ¡Qué! ¡Que te nacas, ¿el loco! ¡Yudemo! ¡FTWETWET! ¡ rolemos! ¡제, prepaым! ¡Noestrosani, profesores! ¡Sí, nada! ¡Aaaah! De gracias por ahí, Puh, Por aquí. ¿Fuiste tú? Afirmativo. Pero lo que buscas ya no está aquí. Es el lobo. Justo adelante. Ve primero. Solo me tienes a mí. Lucho únicamente por la libertad. Temporizador, tiene un chaleco. No hay escapatoria. Es el fin. Tu hermano me... El tiempo corre. Podemos desarmarla, Alex. Ayúdame. Veinte segundos. Corta los cables exactamente cuando te diga. No antes. Listo. Cable verde. En tres, dos, uno, corta. Verde. Siguiente. Amarillo. En dos, uno, cortalo. Amarillo, listo. El último, el rojo. Hay dos rojos. El de arriba. En dos, uno, ahora. Cortado. Desactivada. Bien hecho. Gracias a ti. Buen trabajo. ¿Cómo sabías eso? Lo logramos. Muchos años de experiencia. Demasiados. A todas las estaciones. Aquí Echo 3-1. Transmito a ciegas. Lingo. Objetivo muerto en combate. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Felicidades por hacer un buen trabajo. Por mucho que queramos celebrar, me temo que eso tendrá que esperar. Jadir y sus nuevos amigos se desplazan. ¿Dónde están? Un paso a la vez. Nadie dijo que son amigos. La general no estaría de acuerdo. Norris, te pedí que lo manejaras. Laswell. O yo lo haré. Oh, ¿y ahora qué? El mando modificó el estado de las fuerzas de Farah. ¿Podría decir esa mierda en otras palabras? Entonces están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas. Ordené a los marines que traten al ejército de Farah como hostil. ¿Qué? Son nuestros aliados. Ya no. Mantén a tus chicos con la correa corta, coronel. ¿O qué? O yo voy a colgarte con ella. Kate, esta gente necesita nuestro apoyo. No hay nada que podamos hacer. No, hay mucho que hacer. Me harta que me digan quiénes son mis amigos. Alex, no. Volveré a Urzikistan con las fuerzas de liberación. Lo que haces es ilegal. Sin duda sé que todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo bueno. Tienes amigos cerca. Tú también. Gracias. Por todo. Aún no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. No. No.